Ya lo sé Ya lo sé Que no soy Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando ¡Venga! Ya lo sé Ya lo sé Que no soy Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien Dice bien Ya me voy Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Un vulgar Cantador Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio Que algún día escucharás en la radio Que algún día escucharás en la radio Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Llévate este recuerdo Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando